Música 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 Temidos son los dorados, papelado en la cara, filmando el valor, filmando el calor Te humilaba el rato mirando y mirando, juego con el mejor, juego con el mejor De la chapa se habla, son las palmerías, y el me ha formado, el me ha formado Un novio que me romea y yo le voy a ver como dos, le voy a ver como dos Y con tu mujer Y a Dios me pongo la puerta a tu Y me lo has hecho volar Y a Dios me pongo la puerta a tu Y a Dios me pongo la puerta a tu Y a Dios me pongo la puerta a tu